Y entonces esto Hello hello my people Si esta deliciosa Hoy vamos support Con una 6 Si iba a decir skin pero se me sale el 6 Pero es con 6 Con skin bien dulce Uno de ustedes me regaló esta skin y yo tengo todas Las malditas skins de 6 Le tengo el croma verde porque ustedes saben verde Agaches y me lo muerde Me encantan las skins de 6 6 es uno de mis campeones favoritos Así que vamos a estrenarlo y gracias al que me la regaló Besos en esas nalgas Y fea su hermana hijo de fucking Fea su abuela Creo que fue un buen pokeo Mi gente feliz año En estas navidades Ya es 2020 Ya que ya no hay nada más que hacer Ya se fue todo la chat No se han habido tantas bajadas Y subidas este año y estas últimas cosas Que lo único que quiero ahorita es seguir subiendo Hasta el más allá Por eso hay algo que siempre quisiera hacer O sea De verdad no me canso de decirlo Pero es que mi comunidad Es la cosa más espectacular Que hay en la vida Uno Cinco La cosa está como Tómenla y con de su madre ¿Qué está haciendo esta Caitlyn? Ok Estas son las cosas que Que Guada 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 Estoy apenitas papitos Vamos 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 Oh shit No creo que baila Ok Creo que baila Repaila Vamos Vamos Esa mierda Muy bien Ay Vamos con las plays Marrafocas O sea, la Kate Desde el comienzo de la partida, esta Caitlyn estaba haciendo Una chat, demasiado chat O sea, estaba haciendo ese tipo De personas bailas que existen En la vida, así que, pues, ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más se puede hacer? ¡Maldita! Gente, con esta comunidad como la tenemos Y con las cosas como las estamos haciendo Recuerden, estamos haciendo streams en Facebook Así que allá los espero Y una cosa más, estoy inspirado Tengo algo dentro de mi corazón Algo que me dice que tengo que hacer un quemando youtubers Pero me gustaría que ustedes me lo dijeran Me gustaría que ustedes me pusieran un comentario Me gustaría que ustedes mismos me dijeran ¿Qué es lo que desean? ¿Por dónde lo quieren? ¿Con quién lo quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? Bueno, bla, 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 bla Pero, ey, necesito sus comentarios Yo esperaba que el básico lo matara Bueno, bien, está bien, está bien, está bien Está bien, cae Ketjin ahí llegó y salvó la patria Mi gente, tengo la inspiración a Mili Ulti Y estos días, esta semana Voy a tener bastante tiempo Porque pedí unas vacaciones de mi trabajo Así que me quiero dedicar muchísimo ¿A qué estás haciendo, Irelia? Me quiero dedicar muchísimo a YouTube A los streams, a hacer todo esto Y a ver esta gente que es troll Así que mi gente, espero sus comentarios Este video no sé qué tan largo será Porque pues Como se pueden haber dado cuenta Como que soy solo yo El que quiere ganar Aún así le vamos a dar con todo el poder No sé si mandar la maldición de la tribu Puede que simplemente la esté Desperdiciando aquí Y yo queriendo jugar flex Como para Como para practicar A ver si me salen algunas cosas Pero, ey Algunas personas no dejan Unas personas parecieran que le pegaron a los tíos en la casa Se les quitaron en League of Legends Qué pena Yo sé que hay gente que Que sí les pasa eso Pero Aunque les pase eso No tienen por qué desquitarse en League of Legends Es un poco triste que Que uno pierda así las partidas Pero, ey, quién sabe De pronto la volteamos De pronto De pronto La volteamos Así como muy de pronto De pronto Que quién sabe Tal vez, quizás, probablemente Ay, ay Ay, maldita sea Qué mentira esta mierda No Qué fucking está Caitlyn patrolear Fuck you Te va a reportar Fuck you Hemos ganado Pero bueno Eso sí me tiltea Fuck you Esa gente Esa gente Esa gente Pero bueno Es una flex Así que Qué más da Qué más da